¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es decir, tardó cuatro días en llegar, nada más para que se hagan una idea, porque esos viajes no son nada cortitos. Si nos ponemos a pensar qué distancia hay, por lo regular pensamos que es como en los esquemas que nosotros vemos en la primaria, que está la Tierra aquí y la Luna aquí en Seguida, pues para nada. O sea, si tuviéramos este modelo, así, tal cual, como están mis manos, estaríamos hablando de una distancia de más de un metro. Sí, 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 obviamente. Entonces, ahí cabrían fácilmente todos los planetas del Sistema Solar, nada más para darnos una idea de lo que fue esa hazaña y que se tiene que repetir, ¿no? Se va a repetir en los próximos días o a sol. ¿Por qué el hombre, bueno, no ha vuelto a la Luna? Hay muchas teorías. ¿Por qué no ha vuelto a la Luna? Si tenemos ya la tecnología más que en los años 60. Es que en sí sí ha regresado y sí va a volver todavía. Lo que sucede, más bien, es que no ha hecho presencia el hombre con sus pies, con sus huellas en la Luna, pero de la primera llegada, que fue el Apolo 11, o sea, la primera pisada, la primera huella con el Armstrong, hubo seis visitas exitosas más, porque al menos otras más, muchas más, incluso antes de que bajaran el Armstrong, hubo gente orbitando la Luna. Sí, sí. Y hay algunas otras que tuvieron que abortar también. La pregunta obligada, Mario, es, ¿tú sí crees que el hombre llegó a la Luna y por qué? O sea, mira, hay muchas teorías, hay mucha, mucha, este, mala información, vamos, bastante, bastante tema referente a que si llegó el hombre a la Luna. ¿Tú como un analista crees que llegó a la Luna? ¿Crees que lo que nos hicieron saber en las imágenes de TV en ese momento, estamos hablando de 1968, fueron reales? Por supuesto que sí, y hay muchas maneras de probar esto. Lo más importante ahora mismo es que recordar que en aquel tiempo estábamos hablando de una carrera de espaciales, tú tenías mucho de deporte, hay que decirlo tal y como fue. Tal cual. Claro, era una competencia entre la Unión Soviética y Estados Unidos, una competencia entre el comunismo y el capitalismo. Sí. Después de la Segunda Guerra Mundial, pues todo el mundo sabemos que había una guerra fría ahí. Y estaban compitiendo por esto. Los mismos rusos, en su momento, al menos en dos ocasiones que yo sepa, han salido a hablar sobre el tema y han aceptado que incluso lo que ellos hicieron durante el trayecto fue espiar las conversaciones entre el Apolo y la base, que era la NASA. Claro, sí. Todo el tiempo las estuvieron monitoreando y se dieron cuenta. De hecho, ellos mismos, ellos mismos comentan. Para ellos fue desmotivante saber que habían podido poner a una persona en la luna. Bueno, en este caso fueron dos personas. Y cuando ellos habían sido los primeros en alcanzar el espacio. No sé si lo saben, pero ellos pusieron en órbita no solamente a Yuri Gagarin, que es el primer hombre en llegar al espacio. Pusieron en órbita también a la primer mujer. Bueno, pero aquí fíjate ahí una cosa. O sea, estamos hablando de los primeros seres humanos que supuestamente orbitaron la luna. Pero aquí hay otra teoría que nos habla de que los alemanes, cuando todavía no eran nazis, llegaron primero a la luna. Yo no sé si sea real o no, pero sí ha habido bastante información de que los alemanes, en la primera guerra mundial o antes, orbitaron la luna. Sí, de hecho, hay algunas historias al respecto. No es exactamente que hayan orbitado la luna, tampoco es exacto que hayan orbitado siquiera la tierra. Pero lo que sí es cierto es que todo este esfuerzo del viaje al espacio viene de muchísimo tiempo atrás y ha sido un esfuerzo constante y un interés constante no solamente de Alemania, la Unión Soviética o Estados Unidos. A lo mejor todavía nos sorprende un poco saberlo, enterarnos, pero es un esfuerzo que ha venido acompañando la historia de la humanidad desde hace muchísimo tiempo. Estoy hablando, por ejemplo, del siglo XVII, si no me equivoco, cuando un francés inventó el primer cohete por etapas. O sea, estoy hablando de hace siglos ya, se apellidaba Hans, esta persona, fue el primero en proponer cohetes por etapas y él soñaba ya con los viajes al espacio. Los mismos alemanes hicieron sus primeros prototipos basándose en todo este avance que se había dado a lo largo de los siglos y era un esfuerzo civil. O sea, nosotros podemos pensar que todas estas personas a lo mejor ya estaban involucradas con los nazis y todo esto. No, eran civiles haciendo sus propios proyectos. Tanto los nazis como los alemanes, por cierto, se basaron en bocetos, en una nave, en un prototipo que había hecho un peruano incluso, que se llamó Pedro Paulet. Esto lo hizo a principios del siglo XX. Es decir, que es un esfuerzo constante y que ha requerido de personalidades, de personajes de diferentes partes del mundo. La primera escafandra, el primer traje espacial fue construido, fue desarrollado por un español, por cierto, también. Claro, sí. Esto también fue a principios del siglo XX. Es decir, que ya desde hace muchísimo tiempo se viene trabajando con esto. Con esa llegada a la luna. Dentro de las teorías de conspiración, mucha gente se dio cuenta, ya ves que interrumpieron las transmisiones ahí en el Apolo, donde supuestamente vieron algo en la luna, algo o alguien que lo estuvo observando. Sin embargo, hubo ese corte y de ahí vienen las teorías de conspiración, porque dicen, es que no va a inventar una, porque hay seres supuestamente extraterrestres que le impiden regresar. Esa es una de las teorías. La otra de las preguntas, Mario, es, todo esto es para ganar la carrera espacial a la Unión Soviética. Y aceleraron y filmaron, tal vez en Hollywood o en otro lugar, armaron el escenario, donde tal vez una que otra cosilla les falló. Pero, como cual, cuando le ponen la bandera, pues se ondea, se ve que ondea. Las piedras tienen triple sombra, algunas doble sombra. Por ejemplo, ¿por qué no hizo el cráter el Apolo? Si supuestamente la luna está de, vamos a decir, polvo livianito, ¿por qué no formó un cráter? ¿Por qué no se ven las estrellas? O sea, son muchas preguntas que nos podrías aclarar qué está pasando. Por supuesto, pero ¿qué tal si lo vamos viendo para que no, también no aburrida a la gente? Claro, sí. Que no nada más nos esté viendo la cara. Vamos, vamos por las primeras imágenes. Por ejemplo, ahora mismo, lo que tenemos ahí es a Charles Goddard. A Goddard, perdón. Él fue de los primeros norteamericanos en desarrollar tecnología, digamos, cohetes, pues, que con el tiempo se iban a desarrollar tanto que iban a alcanzar la luna, seguramente. Goddard, él, esta persona, para darnos una idea de lo que comentaba sobre los alemanes, Goddard en aquel tiempo colaboraba con los alemanes para desarrollar energía, sobre todo combustible. Él es Miguel Herrera, mira. Es el primer traje espacial que se cobró en la escapandra. En español. Era un español, sí. Y si nos vamos al siguiente, ahí tenemos lo que estábamos platicando ahorita. Quizá, este modelo, aunque se ve así súper de ciencia ficción, es de principios de siglos, de 1902, ahí lo tiene. Y es de paulet, es de un peruano. Si te das cuenta, tiene como formita de campana. Quizá de ahí viene esa leyenda de la primera nave de campana, ¿no? Exactamente. De la procedencia alemana. Sí hubo una nave así desarrollada por los alemanes. Los alemanes. Fue un prototipo, se conserva todavía una de ellas. Ahí está el cohete de tapas que decía de la época francesa. Y ahí están los alemanes, los primeros alemanes, antes incluso de la Primera Guerra Mundial, haciendo sus primeros experimentos con misiles. O sea, estamos hablando de algo que se desarrolló durante siglos, aunque ahora nos parezca que todo empezó a partir de los sesentas. Porque yo he escuchado mucho a la gente hablar de eso, ¿no? Sí, sí, sí. Los más bien los de mayor interés en ese tiempo. Pues que por todo el presupuesto y tenía la presión de la guerra. Y luego, gobernados por qué, ¿no? Liderados por qué, ¿no? Se licoró una persona conquistadora, ¿no? Aunque es irónico porque muchos de esos prototipos los construyeron los mismos prisioneros, ¿no? De los alemanes. Claro. Ahí están los rusos, precisamente por ahí se alcanza a ver Yuri Gagarin, el primer astronauta. Ruso, claro. Ellos no solamente lanzaron a Yuri Gagarin, que era lo que decía ahorita, lanzaron a la primera mujer exitosamente en órbita, e incluso también experimentó con animales. Ahí está el primer satélite. También ellos fueron los que pusieron el primer satélite en órbita. Y, pues, claro, iban adelante en la carrera espacial, pero hay que tomar en cuenta también aquí que había espías, había espionaje en aquel tiempo por todos lados, y la carrera espacial no estuvo exenta de esto. Claro. Se comparaban los resultados, porque, bueno, todos ustedes seguramente han escuchado hablar de la operación Pay Per Clip. Sí. Ajá, que es los estadounidenses, como los rusos, cuando llegaron a Alemania, trataron de quedarse con todo lo que habían avanzado los nazis en materia armamentística y espacial. Y no solamente eso, sino que también tomaron a sus ingenieros. Los primeros ingenieros que se dedicaron a trabajar en esto del espacio, en la conquista del espacio, fueron alemanes. De hecho, fueron colaboradores que antes habían sido nazis. Pero también en la Unión Soviética hicieron lo suyo. Claro. Ambos estaban en la misma frecuencia. Entonces, cuando dicen, oye, pero es que la Unión Soviética estaba más adelantada y de pronto es imposible que Estados Unidos les haya ganado. No, no es imposible porque eran los mismos ingenieros, con la misma tecnología, con el mismo conocimiento. Quizá lo que pasó es que comenzaron a trabajar de maneras distintas. Por ejemplo, uno ve cómo era la nave Cosmos y se da cuenta de que tenía en realidad cohetes a los alrededores. Claro. Lo que hicieron en Estados Unidos fue lanzarlos en etapas tal y como los conocemos ahora. Ahí, por ejemplo, está cómo era su módulo espacial. Quizá era un poco distinto, pero básicamente la tecnología era distinta en su forma, pero la tecnología era exactamente la misma. Una pregunta, Mario, perdón que te interrumpa, pero es una pregunta obligada por mucha gente que estoy seguro que nos están viendo. ¿Tú crees que la Luna es un satélite artificial o un satélite natural? No, es un satélite natural. De hecho, fíjate que esa hipótesis se desmorona fácilmente otra teoría conspirativa que hay por ahí. Al despegar el módulo no deja un cráter. Esta idea viene de que, bueno, físicamente viene del hecho de que hay un polvo que es el regolito lunar que rodea toda la Tierra, de toda la Luna, que es una capa de tierra bastante, pues más o menos necesita, pero muy ligera. Pero tiene, sí, exactamente. Más o menos para que se denmejera. Tiene poca densidad. ¿Conocen por la bravidad? No, el regolito es el resultado de los impactos que ha tenido la Luna. ¿De los meteoritos? Ajá. Y se ha formado una capa, más aparte, bueno, los impactos que ha tenido, lo que se ha desgastado con los impactos, pero también con la misma protección que han tenido los meteoritos. De hecho, la Luna sirve muy bien como para protegerlos a nosotros. Es como una especie de escudo natural. Entonces, este regolito ha formado una capa de polvo muy suave que tiene un espesor o una configuración muy parecida a la que pueden encontrar ustedes en la harina común que tenemos en casa. Sí. Ajá. Está completamente seca. Obviamente, en la Luna no hay agua, entonces no hay humedad que le haga comportarse diferente. Es polvo tal cual. Es una harina tan pequeñita, las partículas son tan pequeñitas y están tan cargadas que los mismos astronautas dicen que atravesaba todas las capas de sus trajes. Algunos de ellos incluso dicen que cuando regresaron a la Tierra era muy difícil sacársela de los poros. Duró mucho tiempo la piel de ellos. Jim Sernan es uno de los que, del Apolo 17, fue uno de los que más hablaba al respecto. Incluso hay fotografías, búsquenlas en internet, donde se ve cómo está lleno de polvo por todos lados. Eso es bastante interesante y, por cierto, también desmorona la idea, deshace la idea de que la pisada no pudo haberse quedado así en la Luna. Bueno, nada más bastaría hacer un experimento con una bota, ponerla encima de una capa de harina, para darse cuenta de que la huella queda tal cual, ¿no? Eso es lo que vamos, igual comentan que la marca de la bota con la que sale en la fotografía, con la que se encuentra en la NASA, no es la misma. La forma en cómo están las fotografías, las sombras, el movimiento de la bandera. A ver, explícanos un poquito de eso a todos los que nos están viendo, que por supuesto les mando un saludo. A Catiniabi, a Vian Altamirano, a todos los seguidores que están desde Perú, Colombia, Costa Rica, que nos están viendo, pues aquí estén pendientes para ver para la explicación. A ver, queremos ver que nos diga alguien que es analista de la situación. Sí, mira, respecto a lo de la huella, me imagino que te refieres a que hay unas imágenes que dicen que no coinciden con la huella que se había dejado ahí. Bueno, esto viene, hay que recordar que esta idea de las teorías conspirativas vienen de, no sé si podemos ver ahora mismo lo que está pasando en las imágenes para acompañarlo de lo que voy a comentar, viene de la idea de que la Tierra es plana. Los terraplanistas, la sociedad de terraplanistas fue la primera en comenzar a quejarse de que esta cosa, la llegada del hombre a la luna, no era posible, porque para ellos, para su fe, porque es una especie como de religión, para su fe no era posible que eso sucediera, entonces tenía que haberse dado en un laboratorio. Entonces ellos ponían varias hipótesis sobre la mesa, si se puede llamar así, ¿no? Una de ellas es, mira, aquí en esta parte, ahorita sigo con el tema, ¿ven cómo se suelta un objeto del astronauta? Bueno, esta es una de las imágenes que usan para decir que hay una nave espacial flotando atrás, pero nunca nos muestran el inicio de esa grabación, y el inicio de esa grabación era importante porque es una caja de herramientas que de pronto se les suelta y empieza a volar un poquito atrás, pero ellos nada, nos ponen esta parte, precisamente desde aquí, donde nosotros estamos dando una imagen del objeto. No sé si se pueda regresar otro poquito para que vuelva a ver cómo sí se sale desde ahí. Sí, hay varias historias. Y si lo ves así, no, pues yo diría, no, si es un objeto... Un ovni, ¿no? Un ovni, ¿no?, que está ahí cercano. Sí, de ahí vienen varias historias, por ejemplo está la de Buzz Aldrin, que también dicen que él dio un objeto, una nave espacial desde la ventanilla, lo que él dijo es que estaba viendo un objeto a un lado, o sea, estaba reportándolo, porque tienen que reportar todo lo que van viendo, pero era parte de la misma etapa del lanzamiento. Cuando se suelta, cuando se soltaban esas etapas, se soltaban también unas tapas, cuatro tapas a los lados, y esas tapas empezaban a flotar alrededor de ellos, entonces ellos tenían que reportarlos. De esa grabación se ha desprendido que él vio en naves espaciales, pero prácticamente era eso. Aquí mira, por ejemplo, lo que tenemos es la imagen del sol, cómo se ve el sol en la luna. A mucha gente, no sé si han visto, han escuchado que dicen, es que no vieron estrellas, y es verdad. O no se ven estrellas en... Ahí, por ejemplo, esta cámara es una cámara especial que capta las estrellas, era una cámara ultravioleta que podía captar las estrellas. No es tan bonita como queremos, porque no es una cámara como estas que estamos usando para grabar, pero esta sí, y esta nos ofrece exactamente la vista que ellos tenían en ese momento, y por qué no podían ver estrellas. Entonces, nosotros vemos estrellas de noche porque no está el sol ahí, o sea, se alcanza a percibir. Puedes preguntarte, bueno, pero ¿por qué no se ve el cielo azul? Bueno, pues no se ve azul porque no hay atmósfera. Bueno, no es tan exacto, hay una atmósfera, pero es muy ligera, ¿no? Pero en este caso vamos a tener el negro del espacio con el contraste de la luz. Ahí, por ejemplo, tenemos otra vez los filtros de la cámara ultravioleta, y tenemos la vista más o menos como la captaban. No eran tan buenas como son las cámaras de ahora. Ahora mismo van a seguir siendo un solo color, en algunos casos, porque depende de qué es lo que quieren captar. En ese momento lo que querían captar era precisamente las estrellas, ¿no? Pero si las tenemos, sí existen. O sea, no es que no haya fotografías. Las fotografías que tenemos normales de los astronautas donde no se ven las estrellas, pues es porque querían tomar exactamente a los astronautas. Claro que no eran las estrellas. Y no era el mismo tipo de cámaras. Exactamente, no tenían la misma definición y captaban la luz. De hecho, había al menos, que yo recuerde, tres tipos de cámaras diferentes. Una, las más conocidas y las que más causan polémicas son precisamente la ultravioleta, donde la gente piensa que no hay fotografías de las estrellas. Las cámaras portátiles que traían ellos en la pola, ¿no? En la pola, ¿no? En la pola, ¿no? Y si no me equivoco, también había una, ¿cómo se llama esta? La cámara que traía, precisamente la que causó la polémica con Stanley Kubrick, no sé si se acuerdan, la de 50 milímetros. Bueno, unas de ellas las traían en el pecho. ¿Quién sabe por qué se nos pasa a verlo? Pero ahorita, si ven una imagen de los astronautas, fíjense bien, y traen una camarísima, como de 30 centímetros. Sí, sí, sí. Ajá, es esa, precisamente, esa que estamos viendo ahí. Esa es la que traían con... No está muy grande. Ajá. Había otras también afuera del módulo, que son las que toman cuando hace el descenso, e incluso hay fotografías de la rampa, antes de que se hiciera el lanzamiento, de cómo estaba quedando posicionada. Lo digo porque muchas personas piensan también, ¿pero quién estaba afuera? ¿Por qué no lo había puesto? Exacto, exacto. Y esa tele iba a ser yo. Ahí está. Ahí está la cámara. Ajá. Ahí se alcanza a ver. Siempre estuvieron ahí, aunque a veces se nos pasa. Pero sí, es porque había cámaras también en la parte de atrás. Hay infinidad de historias, y es obvio que se van a dar esas cosas. Es tan impresionante, la hazaña fue tan impresionante, que es obvio que se van a dar las dudas. Lo malo es que esas dudas se han presentado en forma de afirmaciones, y han creado... ¿Por la mala información, Mario? Pues sí. Porque hay mucha mala información también, ¿no? Hay mucho... Sí, en algunos casos es promovida por algunos grupos que tienen algunos intereses, como en el caso de la gente de la Tierra Plana. En otros casos yo creo que se trata simplemente de dudas que la gente presenta. No tienen que acreditar todo esto. Ajá. Pero que sí pueden ser resueltas. A lo mejor no todos van a tener el tiempo que nosotros tenemos para estar investigando, pero sí es posible, y sirve muchísimo. A mí no me molesta para nada que se hagan ese tipo de preguntas. Yo creo que no hay preguntas tontas, ¿no? Al contrario, o sea, todas las dudas son importantes, y es importante aclararlas. Más bien es tonto que no se preguntas, porque, por ejemplo, ahorita realmente se... Ahí está, mira, la cámara montada en la rampa. Esa es la cámara que tomó la primera salida. Ahorita hay una competencia, ¿no? De... Pues se puede decir en conquista del espacio, pero vamos, o sea, por ejemplo, hay muchas preguntas. Ahorita tú me dices que la Luna es un satélite artificial, ¿no? Vamos. Es un satélite natural. Otra que anda rodeando mucho las redes, ¿no? ¿Habrá seres inteligentes en la Tierra? Digo, en el planeta, perdón. No. ¿Qué opinas? Bueno, es que la Luna es completamente estéril. Ni siquiera se ha descubierto agua en la Luna. Quizá vaya a ser en el futuro fuente de algún tipo de combustible. Sí. Hay algunas leyendas... Minerales. Por ejemplo... Bueno, minerales, claro. Porque, por ejemplo, se ha dicho también, ¿no? Que la conquista de la Luna es porque hay ciertos minerales que aún no han sido descubiertos en su totalidad y que aquí en la Tierra no los hay. Bueno, pues, sobre todo el combustible se dice que en la Luna está el combustible en los próximos siglos. Entonces, para las empresas privadas va a ser rentable conforme vaya avanzando la tecnología y la tecnología se vaya abaratando porque esto, esta hazaña de la que estamos hablando, pues, se comió, ¿qué? 20 mil millones de dólares, más o menos. Claro. Pero conforme se ha ido avanzando la tecnología, todo esto se ha ido abaratando, ha ido abaratando costos, de manera que ahora tenemos una empresa como SpaceX, que es completamente privada, que posiblemente va a alcanzar la Luna. O sea, las primeras empresas que lleguen se van a forrar de billetes. Ahorita que yo... Ahorita que estamos viendo la imagen, Mario, hay como que está ondeando la bandera. Sí, esta es la invitación de esa parte. Mira, de hecho, en la imagen que tenemos ahorita se ven varias cosas. Nosotros no la alcanzamos a ver completa, pero hay personas que dicen que ahí no hay sombra en el piso, pero es porque el astronauta está saltando. Si nosotros vemos la foto original, se alcanza a ver la sombra del lado derecho. ¿Y por qué hay unas fotos donde incluso se ven algún tipo montaña, algún tipo así de relieves? Sí, claro, tiene sus relieves, la Luna tiene... Bueno, esta es otra foto, ¿no? Pero sí, sí tiene relieves y no en todas salen, porque depende de dónde revisaba. ¿De qué ángulo? Ahora, hay otra pregunta que mucha gente creo que también se deben de hacer, porque hubo mucho rumor de que se montó un escenario por si fracasaba el aterrizaje en la Luna. No sé si se acuerdan que vimos unas imágenes al principio. De hecho, son las imágenes, si no me equivoco... Bueno, ahorita les digo el número, pero se alcanza a ver cómo están haciendo sus prácticas en una zona de pruebas, en Nevada, precisamente cerca... Sí, por ejemplo, ahí se ven los bordes. Cerca de la Ares, sí. Sí, esa es la que decía yo, o sea, en algunos sí se ven los bordes y en otras no se ven. Y la nave, pues sí tiene un ángulo diferente, pero no muy diferente. ¿Bordes de qué, mi padre? Los bordes de la... Como cerditos. Es una montaña, vamos. Ah, sí, claro. Son diferentes ángulos, ¿no? Sí, y son diferentes misiones. Hay que recordar que hubo seis misiones que llegaron a la Luna. Pero es que estábamos hablando precisamente de la de... del 68, ¿no? De la que se supone que fue el primer... la primera llegada del hombre a la luna. De... 69. Llegada, ¿no? 69. Ah, llegada, porque... o sea, desde mucho más antes se trató de llegar. Ajá. Fíjate que es bien curioso porque mucha gente ve inconsistencias en esas fotografías, pero precisamente esas fotografías últimamente... Ah, vamos a ver esas imágenes primero, porque son precisamente... Esta es el Apolo 17. Sí. Y la traje precisamente porque también pasa exactamente lo mismo. Entonces, si esta imagen fuera falsa y fuera un error, el error no podría repetirse. No sé, un señor que abrió la puerta del estudio y entonces se metió una garganta de aire. Pero en todas las escenas de la Luna, pues no es posible. Claro. Es lo que estamos viendo. ¿Se acuerdan de que hablábamos de que hay una capa de regolito y abajo está la roca dura? Bueno, pues cuando ellos colocan esta bandera, la colocan por partes, primero le dan de martillazos para que se quede más o menos en la roca. No es tan sencillo. Después lo que hacen es atornillarla. Nosotros esperamos que la tela sea rígida porque no hay aire, pero realmente hay gravedad y el vacío permite que las cosas son bien. Si te das cuenta, lo que están haciendo es atornillándolas. Sí, sí, sí. Les están dando vueltas. Ahora, traje otras imágenes que van a ver inmediatamente después de estas, donde se ve exactamente cómo es la bandera y por qué se ve como si estuviera... Digamos, se quedó, Mario, se quedó como vibrando la bandera, ¿no? O sea, se quedó fija, pero con esto se siente la vibración. Bueno, en realidad, mira, ahí tenemos la imagen de cómo es. Si te das cuenta, la parte de arriba tiene como una especie de elástico que hace que quede como colgadita de lado y de esa como onduladez. Y es a propósito, ¿eh? Se nota que a los astronautas no les gusta y la estiran. Mira, ahí la toman y la estiran para que se vea completa. Claro. Pero cuando la sueltan, queda esa especie como de media luna de elástico y la otra parte suelta. Y además, bueno, trae un palito porque obviamente se tiene que sostener en el espacio, no hay... Están en el vacío, ¿no? No va a ondear. ¿Por qué recientemente...? Esta imagen, por cierto, antes de que se nos pasen, ahí se alcanza a ver la cara de Neil Armstrong. Bueno, esto lo hizo un Instagramer que hace Photoshop. Lo que hizo fue mejorar la imagen y se dio cuenta, para celebrar el año pasado la llegada del hombre a la luna, y se dio cuenta de que en el interior sí se alcanzaba la cara. Entonces lo que hizo fue aclarar la teoría más para que se diera la expresión que tenía Neil Armstrong. Pero eso realmente hasta el año pasado no lo pudimos notar, no lo pudimos ver. Y es interesante, ahí se alcanza a ver también cómo está el elástico de un lado y luego la caída de la bandera, ¿no? Ahora, ¿por qué los chinos recientemente fueron a la luna? ¿Por qué desacreditan la llegada del hombre a la luna en Norteamérica? ¿Por qué razón? Fíjate que no lo desacreditan. Bueno, y ahí es interesante, y es lo que les iba a comentar ahorita, que las diferentes misiones que han cartografiado la luna, tanto de Estados Unidos como el satélite de reconocimiento lunar, que han hecho la cartografía, como el Chibuya, por ejemplo, en Oriente. ¿Qué significa Chibuya? Selene, o luna. Y algunas otras misiones como la India, no me acuerdo el nombre de la misión de la India desgraciadamente, pero ellos lo que han hecho es cartografiar nuevamente la luna, y han encontrado los lugares de atrizaje del Apolo. Y por cierto, gracias a las fotografías, donde se alcanzan a ver los relieves, se han podido localizar, ubicar en los mapas de ellos, independientes, se ha podido ubicar los lugares donde aterrizaron. Bueno, algunas personas dicen el unizar, pero es correcto decir aterrizar. Ah, mira, ahí vamos a verlo, esa es la imagen. Bueno, no coincide aparentemente, pero es que nos ponen solamente lo que quieren que nosotros veamos. Si nosotros vamos a la siguiente imagen, vemos que el lugar donde está exhibida esa bota, exhibe en realidad todo el traje. Y el traje completo, ahí lo tenemos, en la parte de abajo, se alcanzan a ver las botas que van encima. O sea, son dobles botas. Y esas botas son las que pisaron el rebolito lunar. Incluso hay imágenes donde se alcanzan a ver las pisadas que va dejando esa misma bota, que es la siguiente imagen. Fíjate, como ahorita que hablabas de la India, cuando mandaron su nave a la luna, ¿tú crees que llegó? Porque realmente también estuvieron llegando de comentarios que ellos iban a sacar, iban a desclasificar información que Estados Unidos tenía oculta o que no había realizado. ¿Tú qué opinas de eso? Porque ahora sí que prometió y no cumplió, no dijo nada, ¿verdad? Cuando mandaron su nave. ¿Crees que sí haya llegado? La nave de la India. La nave de la India es que, bueno, de no haberlo hecho, se metería en un aprieto muy grande, porque está muy temprano, se darían cuenta. Es como, conforme han ido avanzando las ciencias y la tecnología, es más difícil mantener una mentira. Porque dijeron que iban a desclasificar información que Estados Unidos no había dado a conocer, la NASA, ¿no? Y resulta de que herméticos, jamás dijeron nada. En cuanto a que haya algún experimento que no se haya reportado, pues es que siempre va a ser posible, ¿no? O sea, yo no puedo decir... ¿O será que les dicen que tienen que callar lo que supuestamente hayan visto, la información que hayan obtenido? Como siempre ha sucedido en algún caso, ¿no? Si hay algo clasificado, en algún momento nos vamos a dar cuenta. O sea, eso va a salir a la luz, porque todo se documenta. Nos gusta o no, siempre pasa así. Ah, esa es la imagen, si podemos regresar a la imagen anterior. ¿De las sombras, no? No, esa es la imagen donde dicen que hay una C ahí. Ahí dicen que hay una C en esa piedra y que esto sucedió porque... Las marcaron, digamos, en un estudio, ¿no? Ajá. Yo encontré la foto original en la NASA. La NASA tiene sus galerías y es la siguiente. E incluso hicimos una ampliación. Ahí está la roca. Y no tiene esa marca. Ok. ¿Qué es lo que pudo haber sucedido ahí? Probablemente... Acuérdense que esas imágenes se revelaban. O sea, era un negativo y se pasaban a papel. Sí, totalmente diferente. Entonces, probablemente haya ahí un... Bueno, en fotografía les llaman piojitos, ¿no? Sí, sí, alguna anomalía, ¿no? Ajá. Y se fue en alguna de las copias y eso es lo que da la impresión de que hay una C. Pero realmente tenemos las fotografías ahora con alta definición y no tienen ese problema. Aunque sí es posible en algunas fotografías ver algunos pelillos por ahí, incluso no solamente en el suelo, sino también en el aire, o sea, dos, tres pelillos que se llevan. Eso se había seguido con las fotografías, pero iba cambiando de acuerdo con la impresión que se hacía de ello. Ahora tenemos fotos digitalizadas y podemos ver todos los detalles. Antes de que se me olvide, o sea, antes de los comentarios, antes de que se me olvide, una pregunta que siempre te he querido acerque. A ver. Con respecto al proyecto de Mirlo Rojo, de JJ Benites. Ah, sí. JJ Benites... Venga más, Héctor. Venga, te voy a hacer. Sí, no, es que todo el mundo quiere ver de Mirlo Rojo. Sí, sí. Hiciste en filmación... Sobre todo de alguien como JJ Benites. Pero ¿por qué vamos a hablar de eso? Te van a bloquear el... No, no, no. Te van a bloquear el video. JJ Benites se enoja muy fácil. No, no, o sea... Bueno, es que justamente tiene... Es un prestigio como escritor, como periodista, ¿no? Y mucha gente, creo yo, antes creía mucho en lo que en sus... Bueno, sabemos del caballo de Troya, ¿no? Algo que supuestamente le arrasó el límite, ¿no? Pero ahora que habló del Mirlo Rojo, que supuestamente una fuente muy confiable de él, y mostró las estructuras en la luna, y mostró información, supuestamente de esta fuente, pero de verdad, de verdad, o sea, al menos a mí, sí me llamó mucho la atención. Sí, pero antes de que te cuente. Antes de hacer conclusiones, vamos a decir, bueno, primero para las personas que no saben de qué estamos hablando, hubo una colección de videos que hicieron para la televisión española, esta la hicieron, por cierto, hubo muchas quejas porque se hizo con presupuesto público, en una televisión pública, y luego se vendió a nivel internacional. De hecho, llegó aquí a México por parte de Planeta de Agustín, y si no me equivoco. Y es una colección de más o menos 14 videos, que en una de ellas hay un capítulo, creo que es de la primera mitad, que se llama Mirlo Rojo, donde habla de, ya saben, información clasificada. Sí, sí, claro. Sí, sí, claro. Y a, que le dieron en Washington, y es un video que presenta, bastante deficiente, bastante, hay algunas partes, yo les recomendaría, esto no sé si alguien lo ha publicado en algún video, como en algún video comentario, en algún, en algún blog, pero hay una parte incluso donde se ve la textura de una pared, le da la vuelta, y se les olvidó ponerle volumen a la textura, y entonces se ve como plana, y de pronto desaparece. O sea, está muy mal hecha. Muy mal hecha, vamos. Muy, muy mal creada, es que incluso tiene, al final, cuando ustedes ven los créditos, yo tengo los videos originales, porque yo compré, yo compré estos videos, JJ, así es que, o sea, yo me informé también, JJ, o sea, en mi, un fans, vamos, ¿eh? Ok, entonces, al final, en las mismas, en los créditos, aparece la empresa que los hizo, y le hizo el video, es un video falso, completamente, y a lo mejor le molesta a él, creo que ahora ha dicho que lo que pasa es que, sí vio el video original, pero lo tuvo que reconstruir, porque se lo quitan, lo de siempre, ¿no? Claro, cuando te descubren con este tipo de cosas. Bueno, esa es la pregunta. Y mira, ahí tenemos otra imagen, esta también es interesante, porque esta se da para mucho que hablar, si se dan cuenta, es uno de los, es de una de las cajas que contiene los videos originales de la luna, seguramente han escuchado que los videos originales de la luna se perdieron. Fueron perdidos. Eso es muy exagerado, porque en realidad estamos hablando de más de dos mil trozos de video. Lo que sucede es que, en primer lugar, estuvieron almacenados de esa manera, sin una fecha, sin un nombre, nada, solamente los metieron en una caja y los guardaron. Eso, por parte de la NASA, de la NASA no habla muy bien, porque no parecen estar muy tuchos con esto del orden, ¿no? Pero no todos los documentos están perdidos. Hay que tomar en cuenta que son algunos videos los que se han extraviado, pero siguen almacenados en los archivos de la NASA. Es decir, que en algún momento los van a encontrar. Este es un hilo de Reddy, de Buzz Aldrin, bien enojado. Te iba a decir una grosería. Bien enojado, porque la gente dice que él vio extraterrestres. Entonces él ahí lo aclara. Incluso yo con Translator lo traduje para que lo puedan leer más fácilmente. Bien enojado porque la gente dice esto, ¿no? Y pues él nunca dijo que había visto extraterrestres. Entonces lo deja claro ahí. Hay otro documento parecido que acaba de publicar, por cierto, la hija de Stanley Kubrick. Porque ya es que dicen que Stanley Kubrick fue el que hizo las grabaciones de La Luna en un estudio. Pero pues ya se enoja porque su papá era súper patriota y además no hubiera estado a favor de que ocultaran información a la gente. Entonces le molesta que la gente relacione a Stanley Kubrick con este asunto. Y por cierto, Stanley Kubrick no murió encerrado en su casa. ¿Cómo dicen? No, no, no. O sea, murió de manera de tal cual. Ah, bien, tenemos comentarios. Sí, les mandan saludos de Bechita, Roberta Zamier, José Luis de la Cruz, Katiniabi. Ah, hola, Katini. Y preguntan aquí, bueno, si entonces eso es así, explicarnos si es cierto que entonces por la radiación que echaron, porque supuestamente había vida extraterrestre, no han regresado otra vez a la Luna. Ah, sí. Están explicando. Eso lo dice el contorno de Benítez. Sí, de hecho están explicando que encontraron vida extraterrestre en la Luna y que posiblemente las grandes potencias lanzaron una bomba. Una bomba atómica. Una bomba atómica con la cual produjo un así tipo de radiación y ya no puede ser humano. Y que el sonido fue de campana. Por eso también de ahí se deriva de que el satélite es artificial. Como un eco, ¿no? Exactamente. O sea, está voto. Bueno, ahora hay muchas maneras de medir eso y de saber cómo era esto, pero cómo es el interior, ¿no? Pero el asunto este de la explosión viene de que sí hubo algunas propuestas, digámoslo así, de experimentar con explosiones nucleares en la Luna. Bueno, no hay evidencia de que algo así haya sucedido y en realidad lo que pasó es que dejaron de ir a partir de los setentas porque el presupuesto, estamos hablando de miles de millones de dólares y hay una cosa que no debemos perder en cuenta aquí, que es de quién depende que el hombre o las mujeres regresen a la Luna, vayan a la Luna por primera vez, caray. ¿Y que ellas se queden? No. No, la verdad. No, la verdad. ¿Qué harían un día si las mujeres todas salieran a la Luna? No, de quién depende que alguien regrese a la Luna depende de nosotros. Porque ese dinero sale de los impuestos. Es costosísimo, sí es costoso. ¿Se va a regresar a la Luna? Sí se va a regresar a la Luna. Seguramente en los próximos años. Ahora mismo ya se están experimentando con cápsulas. Más astronautas, ¿eh? Ya no solamente estamos hablando... En aquel tiempo llegaba un módulo, se estacionaba en la Luna, se quedaba una persona ahí, bajaban dos, una salía y la otra se quedaba adentro. Era algo como muy... El tiempo que estaban ahí era muy contado, ¿no? Más o menos, para que nos demos una idea, en la Luna, la primera misión estuvo más o menos como 20 horas. Tardó cuatro días en llegar y otros días en regresar y solamente estuvieron 20 horas ahí. Entonces, bueno, es costosísimo. Ajá. Y difícil, es complicado. Ahora, en las próximas misiones, se piensa que puedan bajar más de dos personas. Eso estaría tremendo. Y seguramente algunas de las personas que van a bajar van a ser mujeres. Porque, bueno, pues ahora está muy de moda esto, ¿no? De que sea así. Seguramente el primer paso lo van a tener que dar ellas. Y la primera... Las primeras palabras de regreso las van a tener que dar ellas. Bueno, por lo menos eso estaría yo. Pero, bueno, no se regresó por esa razón. O sea, en sí, radiación en el espacio, pues hay radiación. ¿Tú sí crees que sí hayan aventado la bomba de Arquetán, o sea, no? Porque... Es que... De hecho, o sea, lo hicieron con el motivo también del sonido. Volvemos a lo mismo, pero tal vez, pero sí es muy importante, ¿no? La Luna prácticamente es una roca desolada, es una isla de roca en medio de la nada. O sea, si hay algo interesante, pues siempre hay cosas interesantes, ¿no? Yendo a la Luna, pero en cuanto a... La gravedad. Si es una roca sólida de esas dimensiones, o sea, ¿por qué está en el lugar indicado, a la hora indicada, a la distancia indicada, si es una roca con esas dimensiones y con cero gravedad? O sea, es una pregunta tal vez un poco a la mejor dispareja, pero tiene mucho que ver. Sí, bueno, la Luna es un satélite tal cual... Sí, sí, por eso nos beneficia, pero ahora me refiero la masa que tiene, la circunferencia que tiene, el peso, si es una roca, como dice Mario, sólida, sí, o sea, la gravedad no tiene gravedad, o sea que... No, sí tiene gravedad, nada más que la gravedad es menor, o sea, ahí es un sexto, tampoco estamos hablando de que no pesamos nada, ¿no? Si yo peso, ¿qué te gusta?, 70 kilos, vamos a poner a una persona de 60 kilos, una persona de 60 kilos, pues va a pesar 10 kilos, o sea, el que tiene peso, tiene peso, ¿no? O sea, tiene una... Pero, ¿por qué no gira alrededor de la Tierra, por qué no gira en su propio eje? O sea, es que esa pregunta, se está acabando el tiempo, pero tal vez o sea, me digas... A ver, me voy a la parte de la geología, porque esa parte hubiera estado muy interesante, de hecho, traía imágenes que se van a quedar... Una sola cara, nos muestra siempre, ¿no? Bueno, yo tuve acceso a algunas rocas lunares que están aquí en México y la gente no tiene ni idea, México es uno de los pocos países privilegiados en tener este tipo de material, no estoy hablando de las muestras pequeñitas que dieron cuando se celebró la llegada del Hombre a la Luna, no, estoy hablando de rocas tal cual que tenemos en préstamo, creo que por ahí van a aparecer en las imágenes, hay gravedad, hay gravedad, es sólida, pues por supuesto, es una roca tal cual, sin embargo, lo que hay allí es una roca estéril, que haya cosas adentro o algo así, pues es poco probable, ¿no? Sí, porque por ejemplo, una roca, digo, bueno, esas dimensiones, siendo una roca total, o tal vez sea una roca, como tú dices, a lo mejor, como un queso bulleno, o sea, que tenga entradas para que suene hueco. Seguramente tiene cavidades, pues es... Pero no es totalmente hueca. Hay actividad sísmica. Ahí en la pantalla se ven unas rocas. Sí, esas roquitas son las que les entregaron a diferentes países, la mayoría de ellas se han perdido desgraciadamente porque algunos países han desaparecido, algunos han cambiado administración y de pronto misteriosamente se pierden. Algunas se han perdido incluso en incendios, pero... O desaparecidas. ¿O piedración? No, bueno, seguro que están en la colección de alguien. Sí, exactamente. Pero son piedritas, estoy hablando de una cosita que les gusta, de menos de un centímetro, ¿no? Son polvito. Pero en México las rocas que tenemos son bastante más grandes. Ok, ok, Mario. Bueno, pues hay que armar otro programa porque hay muchísimos materiales a mí. Antes que nada, Mario, redes sociales, ¿dónde te pueden localizar? Porque imagino que te van a ayudar. Preguntas. Ok. Yo estoy en YouTube como Argoftv, estoy en Twitter como Argoftv, también estoy en Instagram, igual, y ahora estamos estrenando una página web informativa que se va a llamar Contexto MX, entonces por ahí me van a ver también. Muy bien. ¿Algún comentario, Victoria? No, ya los... Bueno, si no nos alcanzamos a leer, ya les estaremos dando seguimiento. Se nos fue el tiempo, es un tema muy, muy interesante. Yo estoy impactada con las imágenes y las explicaciones, por ejemplo, donde pensamos que algunos o algunas personas creen que es un ovni, pero no muestran el video completo. Completo. Entonces, es muy, muy interesante. Vamos a dejar un pequeño video. Bueno, este... A ver. Nos despedimos. Nos vamos. Nos vemos. Gracias, Mario. Tiene un sistema de filtración que te ofrece la mejor tecnología en filtración con distintos modelos de filtros adecuados a tus necesidades específicas para cualquiera de los equipos y según el volumen y consumo de agua que requieras. Además, tiene tres niveles de filtración que dejan el agua segura y con los minerales necesarios para la salud. El filtro que elimina sedimentos como tierra, polvo, arcilla y óxido, entre otros. Lembrana microbiológica que impide el paso de las bacterias y microorganismos. Carbón reactivado que elimina colores, olores y sabores indeseados. ¿Qué esperas? Olvídate ya de que te indesos de rojo. Olvídate ya deerus. Olvídate ya de rehellengo. Olvídate ya de nuevo. Olvídate ya de debajo de la mail.